Hay decisiones en el caso del cartel de la toga. La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del exmagistrado Leonidas Bustos, quien habría intervenido favorablemente en procesos en contra de excongresistas a cambio de dinero. A Leonidas Bustos, expresidente de la misma Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público, la alta corporación le expidió orden de captura. José Leonidas Bustos Martínez se concertó con otras personas con el fin de abordar congresistas procesados por la Corte para ofrecerles decisiones contrarias a derecho a cambio de cuantiosas sumas dinerarias. Según la Corte, Bustos intervino favorablemente en procesos que cursaban contra los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton. Aunque el acusado no fue ponente en los casos de estos dos senadores, existen elementos probatorios que permiten inferir razonablemente su participación en la empresa criminal. Por estos hechos ya fueron condenados los exmagistrados Francisco Javier Ricaurte y Gustavo Malo. Actualmente el exmagistrado Bustos está fuera del país.